Muy buenos días amigos, bienvenidos a otro vlog aquí con Robert Gucci TV Vlogs A hoy es el último día aquí en Mexicali Pero nos vamos a regresar como en dos, tres días amigos Porque como les dije, van a estar muy bien los vlogs que se vienen con toda la familia Entonces ahorita lo que vamos a hacer, vamos a ir a desayunar Tengo un cochinero aquí Y luego vamos a ir a acabar la bromita que no hemos acabado Estoy subiendo el vlog, o si, ojalá les guste el vlog Si Robert Gucci TV Vlogs Yeah, subscribe, yeah Aquí vinimos a los taquitos foco amigos, como no queriendo siempre le damos patrocinio Y aquí estamos, porque también súper baratos amigos Y pues aquí no gastas mucho dinero en comercio Lego So acabamos de llegar aquí a lo que es galerías amigos Aquí mi primo me está grabando en el Snapchat Y básicamente pues ya vamos a empezar esta broma Vamos a ver cómo sale Aquí me están grabando el Snapchat para que me agreguen Lego Yo y también ya hablamos del plan So ya va a ir a ponerse para poderla aplicar aquí So aquí un poquito atrás de las escenas amigos Para que miren que esta clase de videos Pues o sea, toda la clase de videos Para que miren atrás de las escenas Les quiero meter un montón de vlog A la broma No sé No sé muy bien cómo hacerlo Esto tal vez no me lo ponga en el vlog No lo voy a poner en la broma Pero quiero empezar a hacer Las bromas ya Tipo vlog Tipo bromas Bueno Si ama Acabo de llegar Aquí estoy ¿Cuál combo vas a querer? Lo sé Yo tal vez voy a agarrar el uno Ok ¿Quieres que te agarra el seis? Oye, disculpa ¿Cuál está mejor? ¿El seis o el cinco? Ok Dice que tiene doble carne La señora ¿Quieres que te agarra la cinco? Sí, sí Esa me la recomendó Ok Dile a Luisito ¿Cuál quieres que la compre? La voy a comprar la uno Como la mía Ok Eh, pásame a Damián Nomás Kids Damián Yo tengo los plebitos Para la noche Damián Let's go Aquí estamos amigos Con estos niñitos Que nos Niñitos acá Están grandes Pero Sí Nos miraron gritar Allá en el Carlos Junior Y pues dijeron Ah, pues son youtubers Ah, sí Pues ya le dijimos Robert Guchi TV Ahí en el YouTube Pues si a veces Quieren suscribir Pues saludos ahí Van a ser en el vlog de mañana No sé cómo se llama Pero es A ver cómo lo voy a poner Aquí con ustedes ¿Quién es? Nos pregunta si somos youtubers Ahí está Ahí para agarrar la lasaña Arrepezo Amigos, amigos Amigos, creo que me tendré que retirar Pues el día de hoy Aquí en Mexicali Así es amigos Ya se va mi primito Lo voy a dejar ahorita Vamos a regresar Así es El vlog de navideño Va a estar muy bien amigos Espérenlo Comenten La cámara Pero Encuentro otra clase Navideñas Como que está más fresa No es estos Los míos Los míos no son de marca Amigos Los míos no son de marca No ¿Qué va a decir la gente de mí? No es de marca Es pobre niño Ya me imagino Lo que dice la gente Todo lo que están diciendo Ahorita de mí Vamos Amigos Básicamente ahorita le quiero dar un saludo A una persona que comentó en el blog Dijo Dijo como siempre Muy chidos los blogs últimamente Se les nota muy cansados Franco FRK Si si es la verdad que últimamente Si ha notado y si dije con Daimee que los blogs Están un poquito menos Con energía pero es que estamos trabajando duro Esta semana si trabajamos muy duro amigos Sacamos dos bromitas en básicamente Dos días Los blogs que se vienen Con la familia van a estar muy bien Van a ser como unos 3 o 4 blogs más Y ya van a mirar los blogs que les estoy hablando Va a estar muy bien para que conozcan a todos Ahorita vamos a ir a ver la película de Yumanji Vamos a comprar unos dulces Y vamos a traficarnos A las movies Aquí están los dulces que vamos a meter A lo que es El cine ahorita les enseño bien Ya que crucemos y todo amigos Si este blog no llega a 10 minutos Les voy a enseñar parte de las clases de bromas Que hemos estado trabajando este Este día Para que llegue a los 10 minutos Aunque no si les voy a enseñar So lego está haciendo frío Lego Estamos haciendo cola aquí Para mirar esta película amigos Y la verdad que Si quiero llegar a este blog a 10 minutos Porque No ha llegado a 10 minutos Y yo sé que quiero llegar a 10 minutos Si les voy a enseñar Unas partes de las bromas que estamos trabajando Una de La coca Y creo que si no me equivoco Si mirar un 2 o 3 de la otra que estamos gritando So si Aquí estamos amigos En lo que Esperamos aquí Lego Yeah Ella se viene bien persona Con sus botas Que parece que va a ir a Alaska Parece que va a ir a Alaska Se trajo sus botas Está en un frío ¿Qué te pasa? Entonces amigos Puede ser un poco peligroso Pero pues Aquí lo hacemos Pueden ser dos años de cárcel Con el tráfico de dulces Pero Aquí ya estamos Ahorita les cuento Como estaba la movie Esa es la que vamos a ver amigos Esa Vamos a ver como está Lego Venimos aquí A un lugar Que es Como comida mexicana Más o menos Déjame decirle Que la película Estuvo bien Estuvo bien Yo la Pensaba que iba a estar Un poquito más acá Más entretenida Pero Estuvo bien ¿Qué piensas de la película? Estaba mejor la primera ¿La primera? Sí, verdad Pues sí Es más sweet Luego Agarramos esta carnita amigos Carnita con papitas Salgo bien Nada más se ve comida en la mañana Cuando fuimos a comer En el principio del vlog ¡Llevo! ¡Bueno! Sí, mamá Sí, ya llega la Walmart, mamá No, mamá No vayas a venir, mamá Estaba súper lleno, mamá No, aquí no Aquí no Sí, sí Ya deja los frijoles ahí Sí Oye, pásame a Luisito Luisito Yo tengo las morritas Sí Vamos al relajo Oigan Necesito ese taxi Lo necesito 100 pesos ¿100 pesos? ¿Sí me puede llevar la línea? ¿100 pesos? No ¿100 dólares que digas? ¿100 dólares? Rápido Hijo de su Es broma, eh Estamos jugando Ya están grabando Es broma O sea, estamos jugando Sí, esa harina La acabamos de comprar O sea, sí, estamos jugando, eh Chido Pero Mexicali vamos para arriba, eh Representando a Mexicali Gracias Gracias ¡Lego! ¡Lego!